María del Mar y Samantha son estudiantes de enseñanza de la música y aprovecharon el Día Mundial de la Música para transmitir sus conocimientos con los estudiantes del Centro Infatil Laboratorio. Esta iniciativa forma parte de las actividades del Observatorio Musical de la Escuela de Artes Musicales. Escuchen, escuchen la música, está como una amiguita, como una amiguita chiquitita. A partir de las experiencias de los niños, crear su propio musical, que eso es lo que pretende el Observatorio, crear conocimiento a partir de sus propias experiencias. Ya que son niños tan pequeños, entonces a partir de lo que ellos han vivido, entonces a partir de esas experiencias. El Musical aporta como una manera integral de relacionarse con la música, porque no es solo como que vamos a tocar ese instrumento, sino que es distintas formas de relacionarse con la música, entonces aporta eso, mucha creatividad, porque los niños pueden relacionarse ya sea a través de la danza. Por largos años, el Observatorio se ha encargado de realizar investigación y dar asesorías en esta área. Incluso este tipo de actividades son ejecutadas por estudiantes y exalumnos de la UCR en otros países. El Observatorio del Musical tiene más de 10 años de producir personas profesionales o asesorarlas para que a nivel nacional o internacional compartan el enfoque musical en la socialización musical de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, personas adultas mayores. La persona que ha llegado más lejos, geográficamente hablando, en este momento, es uno de nuestros egresados que se encuentra en China. Actualmente, el CIL no cuenta con un programa específico de música, por ello reconoce la importancia de abrir este tipo de espacios con los mismos estudiantes de la universidad. Nosotros acá en el CIL no contamos actualmente con un programa específico de música, ¿verdad? Desde luego las docentes hacen un trabajo extraordinario estimulando esta área como parte del currículum oficial del centro. Sin embargo, nunca está de más contar con este tipo de actividades que permitan profundizar más en el arte musical, ¿verdad? Que es tan importante en edades tempranas.